Con la risa pintada en los labios, la frente serena quisiera apuntar El dolor que no atibian los sabios, solo Dios que siempre me ha visto llorar Voy perdiendo la fe en mi destino, porque está bajando entre más mi nivel Antes era mi suerte el camino que toda mi vida dedicaba a él Antes era mi suerte el camino que toda mi vida dedicaba a él Voy perdiendo, perdiendo, perdiendo y apagaron su luz mis querés Voy sufriendo, sufriendo, sufriendo el reproche de tantas mujeres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!